A menos de una semana del inicio de clases del ciclo escolar 2020-2021, la regidora presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de La Paz, Alicia Arbizu Higuera, estimó que no todos los niños indígenas que radican en La Paz podrán acceder a clases televisadas por sus condiciones de pobreza. Señaló que el acceso a Internet y equipos de cómputo será limitado. Asimismo, mencionó que a pesar de que la Secretaría de Educación Pública ya estableció cómo serán las clases, aún no hay un sistema educativo especial para la población indígena, al existir una pobreza generalizada que limitará las herramientas con las que los estudiantes tengan que contar para tomar las clases, ya que algunos de ellos tampoco cuentan con aparatos televisivos. Además, la regidora dijo que en La Paz existe la representación de 13 etnias indígenas, entre ellas mixtecos, zapotecos, afromexicanos, purepechas, coras, entre otros, quienes cuentan con distintos servicios dependiendo las zonas que habitan, debido a que se encuentran presentes en todo el municipio. Sin embargo, están más presentes en la periferia de la ciudad, donde faltan, en su mayoría, los servicios básicos de energía eléctrica, alcantarillado y agua potable. Por último, mencionó que otras de las problemáticas que enfrentan es que muchos de los integrantes de la comunidad indígena en La Paz no tienen consigo documentos oficiales, como el acta de nacimiento, o algunos otros no están registrados, requisito que les impide que sean atendidos en las instituciones de salud. Mientras que los niños no pueden ingresar a las escuelas quedando rezagados en el tema educativo. Para CPS Noticias, Emily Santana.